Música Amigos de Feria 2.0, bienvenidos a otra emisión Nos encontramos aquí mi compañero Juan Pablo y yo presentes en este corredor artesanal En donde nos muestran distintos aspectos interesantes de Durango, ¿verdad amigo? Así es, tenemos ahí por ahí la plata, las artesanías que hacen los niños de la calle Por parte de Dios Estatal y las madres solteras jóvenes, ¿verdad? Así es, también vamos a mostrarles por parte de seguridad pública Un concepto diferente que traen ellos hacia toda esta formación de valores En cuanto a actividades como el teatro En donde vemos una obra bastante interesante Al mismo tiempo también tenemos lo que es Amaitlán Que pues como sabemos es un concepto turístico nuevo que trae Durango Muy importante para todos nosotros Durango y Mazatlán en conjunto Tenemos también la pared de piedras, no sé cómo se le diga Ya no quiero ni comentar Permíteme, permíteme Eso lo voy a comentar yo porque también se encuentra Go Durango En donde, no, no, cuál cortale, permíteme, déjenme continuar En donde pues nuestro amigo, ¿verdad? Como buen, buen deportista, buen reportero, buen, buen amigo Pues se ofreció para participar en esta actividad que nos ofrece Go Durango Así que, pues vamos a verlo y vamos a ver Pues a Juan Pablo Vamos a verlo Bueno amigos, seguimos en este recorrido cultural En la Feria Nacional Durango 2012 Nos encontramos con Guillermo Que nos va a explicar un poco acerca de este stand ¿Qué es la FONAR? ¿Cómo estás Guillermo? Bien, 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 bien Es el FONAR, es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Es un fideicomiso del gobierno federal Dependemos directamente de ese desol El FONAR tiene cuatro vertientes Que es adquisición de artesanías Apoyos a la comercialización Concursos de arte popular Y apoyos a la producción Finalmente lo que se intenta con el FONAR Es darle el impulso y desarrollo económico a la población de escasos recursos En este caso se apoya a artesanos A más de ocho millones de artesanos Que están debajo de la línea de bienestar Que son en zona de atención prioritaria Con el FONAR intentamos, en redondo Darle el impulso económico Para que los artesanos tengan una mejor calidad y calidad de vida Y finalmente promover el patrimonio cultural Que es tan vasto que existe en México Oye Guillermo, nos comentabas que estuvieron presentes en lo que fue la G20 Cuéntanos, ¿cómo les fue? Sí, mira Finalmente Secretaría de Relaciones Exteriores Llevó a cabo este evento Nos hicieron la invitación para que Gran parte de las piezas que hoy ven aquí Que están expuestas Y a la venta en la Feria Nacional de Durango Sirviera para revestir los hoteles Donde estuvieron presentes Los primeros mandatarios de los 16 países que conforman el G20 y la Unión Europea O sea que llegaba uno al hotel Y estaba vestido de todas estas artesanías Entonces si llegaba uno y agandallaba una pieza Te la podías llevar Y la Secretaría de Relaciones Exteriores lo pagaba No tanto así Habían piezas especialmente decorativas, ornamentales Y habían piezas que sí estaban a la venta Podría llegar, no sé, el presidente de Estados Unidos Por decirlo así Sabes que estoy interesado en esta pieza, ¿no? Si la pieza no estaba a la venta Pues ya se hacía el trato con Relaciones Exteriores Para que se pagara esa pieza y él se la pudiera llevar Ok, muy bien Para que vean que el gobierno federal Está apoyando la FENADO 2012 Seguimos Amigos de Feria 2.0 Ahora nos encontramos en lo que es el corredor artesanal de DIF Estamos con la señora Claudia que nos va a platicar Pues en qué consiste este corredor A quienes apoyan Ya que me comentaba que es algo totalmente del municipio, ¿verdad? Todos los que tenemos aquí en exhibiciones Son talleres que tenemos aquí en el DIF municipal Es para niños de la calle Para personas vulnerables de la tercera edad Para personas de... Para muchachas Madres solteras adolescentes Ellas trabajan lo que es el vital Esto Y al mismo tiempo que aprenden Se les da una compensación a ellos Este... Estos productos que son de navajas Esta es la obsidiana Y este... También tenemos lo que es la carpintería La piñata, la panadería Este... Ahí tenemos recordatorios para toda ocasión Este... Y al mismo tiempo que... Que compran cosas bonitas Pues ayudan a la gente vulnerable Y son cosas que están muy accesibles Son precios muy accesibles Y aparte muy bonitos Ya estamos viendo ahora Juan Pablo Voy a comprar unos, la verdad Esa... Esa... El polvito ese me relajó ¿Eh? Eh, señora ¿Eh? Sí, cierto, sí, cierto Yo tengo una pregunta La señora Tere Álvarez del Castillo Presidenta del DIF estatal ¿Cómo maneja Eh... Lo de la compensación ¿Es semanal? ¿O es un salario? ¿O es por pieza? ¿Cómo es? Eh... Se les da una ayuda por semanas A las personas que trabajan aquí Eh... No le voy a decir que es este... Muy alto Pero al mismo tiempo que ellas aprenden Este... Ya... Ganan algo Y ya ellos mismos pueden poner su... ¿Algo es algo? Sí Este... Pues ya es todo, ¿no? Pues sí, vemos que... Bueno, la participación de la señora Tere Muy importante Al igual que DIF Y como usted nos comenta Pues son talleres en donde Como ella nos dijo La señora Claudia Pues se les está enseñando Este... Algo muy valioso Y que además Pues como usted dice Tienen su... Su recompensa, ¿no? Sí, ajá Sí, lo importante es que aprenden ¿Verdad? Que aprenden Y los niños de la calle Pues ya... Ya no andan pensando en otras cosas Ya se entretienen en... En algo que... Que les van a beneficiar A futuro, ¿verdad? Muy importante Sí Así es Entonces ya lo saben amigos Pasen a este stand Y compren artesanías Porque la verdad Ahorita mi amigo Gallo Va a hacer un acercamiento Para que vean Que en verdad Vale la pena Muchísimas gracias Gracias, seguimos Bueno, y nos encontramos aquí En la Expo Robot Por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología Del Estado de Durango Con el señor Francisco Que nos va a explicar Más o menos De qué trata esta Expo Robot Gracias, Juan Manuel Bueno, pues Bienvenidos sean todos ustedes A que estén aquí En la Expo Robot Que organiza el Consejo de Ciencia y Tecnología Del Estado de Durango En esta Expo Robot Bueno, tratamos de darle a conocer al público en general Los avances científicos y tecnológicos Que se tienen en las diferentes áreas Y universidades que existen en la ciudad de Durango Tenemos la participación De la Universidad Tecnológica de Durango El programa de actitudes sobresalientes De la Secretaría de Educación Del Estado Y la empresa Smart Cubo Las cuales que de una u otra manera Tienen aportes significativos En el área de robótica Aquí en la ciudad de Durango Esta tiene como fin Bueno, hacer una serie de exposiciones Acerca de las disciplinas de robótica Tenemos el robot La estrella de aquí La Expo Robot Que es el robot NOW Que pertenece a la Universidad Tecnológica de Durango Que ha sido todo un éxito A lo largo de estos ya Diez días de feria Y que realmente Es muy, muy educativo Para la gente Que tenía poco acercamiento Para ese tipo de cosas También tenemos Una serie de demostraciones De dos robots Kinex Que pertenecen también A la empresa Smart Cubo Estos son manipulados Por los alumnos Con actitudes sobresalientes En el área robótica Esta empresa Smart Cubo Está dedicada más que nada A la enseñanza de la robótica En el nivel educativo De nuestra ciudad Y ellos están haciendo aquí Unas demostraciones De todos sus productos Que son Están accesibles Y acorde a las familias de Durango Además ellos están haciendo demostraciones Y dejan que sean manipulados los robots Por los chiquitines Que vengan a visitarnos de esta manera Además tenemos dos robots VEX Que son unos robots metálicos Que pertenecen a la Universidad Tecnológica Estos son robots de competencias Que son manipulados Ensamblados y programados Por los maestros Y los alumnos De la Universidad Tecnológica de Durango Y en fin Bueno El Consejo de Ciencia y Tecnología Lo que está más interesado Es que la propia ciudadanía Del Estado de Durango Conozca Conozca Un poquito más Acerca de los avances Científicos y tecnológicos Que se están haciendo En universidades En centros de investigación Y sobre todo En el IBE educativo Aquí en la ciudad de Durango Bueno Ahorita estamos escuchando Al robot estrella Hablar Y la verdad es que Está muy interesante Esto El robot estrella Lo hacen los alumnos O ya están egresados No Mira Este robot Es una compra Que hizo la Universidad Tecnológica De Durango Pero este robot Tiene la gran particularidad Que sirve Para la enseñanza Y aprendizaje De los propios alumnos De la universidad Es una plataforma De educación ¿Por qué? Bueno Porque tiene Que ser programado Tiene que ser Darle un mantenimiento Y un sembrado Correcto Donde los muchachos Que están estudiando En la Universidad Tecnológica Tienen acceso A este tipo De plataformas educativas Que son muy muy importantes Solamente hay 21 21 robots Como este En todo México Este es el número 21 Y son nuevos Efectivamente Son muy pocas Las universidades Que tienen acceso A esta tecnología Muy avanzada Pero aparte Tiene varias utilidades O sea El robot Tiene como fin Ayudar al ser humano Entonces puede ser programado Para ayudar A personas de la tercera edad Para ayudar A personas con alguna discapacidad Incluso a niños con autismo O niños que estén enfermos Muy bien Pues muchas gracias Señor Francisco Y dense la vuelta Para la Expo Robot Para que sigamos aprendiendo Más acerca De la tecnología Que estamos viendo En estos momentos En el mundo Nos encontramos con Iván Jorge y Mónica Y nos van a platicar Acerca de estos robots Que ellos mismos Pues han creado Y han ensamblado ¿Cómo estás Iván? Muy bien Oye Iván Pues vemos aquí Algo este Pues nuevo En toda esta era Pero cuéntanos Este ¿Qué ofrece este robot? O por qué O sea ¿Con qué fin fue creado? Para que los chavos Practicaran Lo que es mecanismos Y programación Más que nada Y estamos hablando De jóvenes ¿De qué edad? Entre 18 y 20 años 18 y 20 años Y bueno Nos puedes explicar Tantito Pues qué sistema O qué es lo que Lo que contiene Este robot Más que nada Es el tren de engranajes El cual le va a permitir A la garra Si te fijan bien Realizar los movimientos Adecuados Para tomar las donas Aquí se ve lo que es La relación entre dientes Mecanismos Momentos de torsión Y la programación básica Que es en En Robot C Muy bien Muy bien Y con este robot Podemos ver que Los niños y los papás Pueden utilizarlo O solo es exposición No También los Las personas que asistan Aquí a la exposición Lo pueden manipular Muy bien Muy bien Oye Jorge Cuéntanos ¿Cuál fue tu experiencia Al participar en este Con la creación De este robot? Pues Es algo muy gratificante Ya que Pues me permite Realizar lo que a mí me gusta Ya que Pues aquí es algo muy Muy padre Porque aquí desempeña Las actividades que Que pues en muchos lados No tienen Como la Universidad Tecnológica De Durango Tenemos Y pues la verdad Es algo muy padre Y que se disfruta Mucho Le preguntaba A nuestro amigo Que cuánto más o menos Se tardaron en armar Este robot Que estamos viendo ahora ¿Cuánto se tardaron? Me dice que es en equipos Sí Es en equipos De aproximadamente Cinco personas Cinco estudiantes De 18 a 20 años Aquí más o menos Aproximadamente Dos semanas En armar Lo que es El robot Y programarlo Para que pueda realizar Lo que en esta casa Estoy haciendo ¿En qué semestre Van? Este Por ejemplo Yo voy en segundo Cuatrimestre Hay quienes van en Tercero, cuarto Ya quienes están En ingeniería O sea Desde que entras Vas en segundo Cuatrimestre Desde que entras Ya te pueden hacer robots Armarlos El primer cuatrimestre Si la persona que quiera Puede ir a Porque es un club Es un equipo Ah ok Puede entrar al equipo Y pues Integrarse Y según sus habilidades Entrar al equipo Y armar lo que es un robot Muy bien Pues muchas gracias Seguimos aquí En la Expo Robot Bueno Estamos aquí En Feria 2.0 Con Ricardo Cárdenas Que nos va a explicar Más o menos De que trata El Teatro de Vigilio Que es un stand De la Secretaría De Seguridad Pública ¿Qué tal? Buenas tardes Mira Este stand Es un stand Donde las familias Pueden venir Primero que nada Hacen una manualidad Donde lo más importante Es la convivencia De la gente Que viene a hacer la manualidad De ahí Se pasamos a un área Donde les damos Un pequeño taller de teatro En donde el taller Consiste en trabajar Con las emociones Trabajar con su corporalidad Trabajar con la intencionalidad De cuando dices las cosas O cuando alguien te dice algo Y puedan ellos Identificar a través De técnica teatral En que situación Pudiesen encontrarse Ya sea de peligro O no Que pueda ser Alguna situación Amistosa Después de trabajar Ese pequeño tallercito Los participantes Van allá atrás A donde tenemos Un sinfín de vestuario En donde cada quien Elige el vestuario Que quiere Y crea un pequeño personaje Para después presentarlo Acá en un teatrito Que tenemos ¿Cómo se involucra La Secretaría de Seguridad Pública? La Secretaría de Seguridad Pública Se involucra Desde el momento En que él pone Todas las facilidades Para que esto Se lleve a cabo Seguridad Pública Tiene un programa Que se llama Jóvenes por la Vida Jóvenes por la Vida Que tengan el tiempo Ocupado En otro tipo De actividades Que no No les impliquen Un riesgo O que en un futuro Les vayan a Provocar problemas Con la autoridad Y bueno Nos comentabas Que pues aquí Se involucran Niños y papás Desde un inicio ¿Cómo ves Este envolvimiento De los padres Hacia este tipo De actividades? Al principio Son un renuente No soy muy renuente Porque a veces Cuando vemos actividades Como es el pintar A veces decimos Ah pues es que es para niños ¿No? Y yo creo que no Yo creo que las actividades Artísticas Como puede ser pintar Actuar Cantar Son actividades Este Para toda la vida En otras edades ¿No? Desde el niño Hasta el adulto O el adulto mayor En donde ¿Por qué no? El trabajo Con la manualidad Con la sensibilidad Ayuda Además de desestresarte Ayuda a generar Otras actitudes Otras formas de pensar ¿No? A veces Cuando tenemos Deporte y cultura En el desarrollo De un niño O de una persona adulta La manera en que tú Formulas O la que resuelves Estos problemas Son diferentes Y además Pues que es una conexión Padre-hijo Que me imagino Que también Pues es muy importante ¿No? Oye Ricardo Coméntanos ¿Qué horario? Así En la semana Lo traigo Y me vengo A pintar un rato Oye Ricardo Coméntanos ¿Qué horarios Están manejando ustedes? Nosotros estamos aquí De 4 a 8 de la tarde En la feria Realmente pueden venir A la hora que sea Entre 4 y 8 de la tarde Horario corrido Horario corrido Bueno amigos Pues ya lo saben Aquí estamos En este stand De la feria nacional Para que vengan Y se den una vuelta En familia Para que convivan Y pues Expresen todos Esos sentimientos Que ustedes traen Muchísimas gracias Ricardo Gracias ¿Te gustan los cuentos? Sí A ver este Díganme ¿Qué significa Un protagonista? A ver ¿Qué quiere decir Que es un protagonista? ¿Levantó la mano usted? ¿No? No es pues La esposa Que le levantó la mano ¿Verdad? Bueno Un protagonista Es el personaje Principal De la historia Y nuestro personaje Principal Se va a llamar Nada más Y nada menos Exacto Y Áraba Este es otro personaje Bueno ¿Lo ven bien? Sí Bueno Áraba No vivía en hoja de papel Él siempre estaba Pegado a las hojas de papel Volchándose al cielo ¿Qué decía? Mira Que mira Él van volando los aviones Ay Y quisiera flotar Como las cumbres Ay No pudiera Volar Como los pájaros No lo podía Porque estaba pegado En hoja de papel Pero un día ¿Quién es? Un día empezó a asompar Muy fuerte el viento ¿Y qué jugó su patento? ¿No? ¿No? ¿Qué nos ha preguntado ya? ¡Sompe fuerte! El viento El avaso se empezó a elevar Y se empezó a elevar Se empezó a elevar Y cuando estuvo hasta arriba Dijo ¿Puedo volar? Sí Puedo volar Puedo volar Puedo volar Como el viento dejó de soplar El avaso se fue al piso Y como el avaso estaba en el piso No van a volar No van a volar Se empezó a llorar Estaba en la piso Pero y llorando tanto Y la mola del jugador De un político ¿Conocen los polines? A ver cómo son los polines Y es un pajarito que dijo Que volar Se empezó a elevar Se empezó a elevar Bueno, se sacó el político Y dijo ¡No! 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 Y la mola dijo ¡No! 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 Y dice la flor Si quieres Te puedo regalar Uno de mis pétalos Y grabando dijo ¡Yo para mí quiero un pétalo! Ahora lo mejor No vas a poder volar Que no vas a volver ¡Sí! ¡Sí! ¡Regálame uno de tus pétalos! Dijo grabando Entonces La flor que era muy buena Le regaló uno de sus pétalos Garabato se lo puso a su hoja de papel Esperó un poco de tiempo Y cuando la gente pasaba a un lado de Garabato decía ¡Mmm! ¡Qué rico duele Garabato! Olía tan bonito pero tan bonito Que ya hasta una enamorada le había salido Y le preguntó Le dijo ¿Qué tienes Garabato? Y Garabato le dijo ¡Ay! Es que me han parado volando los pátalos ¡Así que quiero ir con las doraas en mi CHOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCCOA Y ahora la verdad es el sexo mío Te voy a hablar de que es así conmigo Te digo, no te voy a hablar de CocoCooker Te voy a hablar de CocoCooker Y la he cambiado la clock Y entonces, Catalina Se acómoda Y se acogió unas rayonas Y unos colores Y empezó a gustarlos Mientras lo dibujaba, lo decía Te voy a dar el color rojo Que es el color del amor Te voy a dar el color amarillo Que puede significar la alegría El dorado, si puede ser la sabiduría Y le voy diciendo cómo cada color Podría significar un valor Se ha pintado, se ha planteado muchas cosas Se hicieron amigos Cuando terminó de pintarlo, Catalina se fue Catalina se fue No, amigo No, amigo Y no, amigo Entonces, Catalina se llevó a Garabato Se la llevó a su casa Le enseñó muchas cosas Sobre todo, le enseñó el verdadero valor de la amistad Después, cuando terminó las vacaciones Lo llevó a la escuela Le enseñó el español Las ciencias naturales La historia Hay muchas cosas Pero, ¿saben qué fue lo más importante que aprendió Garabato? Aprendió Que lo más importante Para hacer lo que los demás hacían Pero lo que más importante era para él Era acentarse a salir Para él ¿Sí? Y cuando estuviera triste Le dijo que a mi María Cuando estés triste Lo único que tienes que hacer Es dar de color a su vida Con los valores ¿Se ha gustado el cuento? ¡Sí! Muy bien Así que muchas gracias Y sigan dándole a favor a su vida Por favor, a su vida Eso es lo que más importante Conmemorativo a Pancho Villa Con el señor Luis Sandoval Que nos va a explicar más o menos De lo que trata este museo Conmemorativo hacia Pancho Villa Sí, gracias Bueno, la idea de este museo Es recopilar material, geográfico, objetos Y algunas historias o datos geográficos De este personaje Tan característico De la Revolución Mexicana Es un museo itinerante Que tenemos como un proyecto Que apenas estamos recopilando En una serie de elementos Entonces, la idea aquí Es que la gente conozca La historia Conozca el personaje Mucha gente Entre no sabe ni quién fue Pancho Villa Incluso ni sabe ni dónde nació Ni si era durangueño Entonces, con esto La gente le interesa Va conociendo Los niños Los jóvenes Que son los que Regularmente Tienen más inquietud Les llama la atención Todos los elementos Que aquí vemos Las armas Son réplicas Entonces Lo interesante es que es educativo La gente sale muy motivada Porque son cosas que no conocían Por ejemplo La imagen del Siete Leguas Pensaban que era un caballo Y es una yegua Entonces, hay muchos datos Por ahí que se pierden Ahí tenemos la imagen De Ignacio Parra Que viene siendo un bandolero Con el que se juntabilla Al escaparro De un hecho Que tuvo que huir Por haber encontrado El dueño de la hacienda Mansellando a su hermana Entonces, él lo hiere Y tiene que huir Y se encuentra con este señor Ignacio Parra Pues para dedicarse Al alicato Y al bandolero Y ahí aprende El oficio de bandido Pero luego Más tarde Se incorpora a la revolución Porque Madero Lo manda a llamar Y él demuestra Toda una serie De estrategias Como guerrero Téntico Que era Muy naturales Y eso le dio Un renombre Una Una fama Inigualable Ha sido un personaje Mundialmente Reconocido La respuesta De la gente Al museo Conmemorativo De Pancho Villa ¿Cómo ha sido? Si ha venido la gente ¿Te ha gustado? ¿La gente puede traer Sus piezas? ¿Cómo se han conseguido Las piezas que hay En este museo? Bueno, esta es una colección Del museo Gerberto Jiménez Que es el historiador Que lleva a cabo Este museo Él ha escrito Estos libros Marcio Parra Este La Otro libro Que tenemos por aquí De las De la De la De la Nueva Es el Ah 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 Bueno, ya tiene Varias ediciones Sobre Pancho Villa Y son Este Son Recopilaciones No son Cosas que Él ha inventado Y la gente Llega Y ve Todo esto Con mucho Entusiasmo Porque son Fotografías Como le digo No son Muy conocidas En el libro de texto Aparecen a veces Las más famosas Pero Hay unas Que no son Muy Muy listas Como por ejemplo Donde está Rodolfo Sierra Ahí herido Hay muchas Fotografías Que no conocíamos Totalmente gratis Si Es totalmente gratis La gente Da recorrido Y pregunta Y uno le atiende Alguna duda Por ejemplo Donde quedó La cabeza De Pancho Villa O Este Quienes fueron Las esposas De Pancho Villa Todo eso Eso es Muy enriquecedor Porque la gente Sale muy motivada Y sale con Mucho gusto ¿Algo que comentar Karen? No pues Agradecerle Muchísimas gracias Y claro que a todos Hacerle la atenta Invitación Para que pasen Este museo Conmemorativo A Pancho Villa Se informan Y pues conozcan Todo esto Sobre la historia Y pues pasen Un muy buen rato En familia Muchísimas gracias Al contrario Gracias a ustedes Y aquí estamos A la orden Gracias Bueno amigos Seguimos aquí En Feria 2.0 Y ahora nos encontramos En este stand Que se trata Pues todo el proyecto Que es Amaitlan Estamos con Mario Solís Que nos va a platicar Un poco Sobre todo este nuevo proyecto Y este nuevo concepto Que ustedes traen ¿Cómo estás Mario? Muy bien Gracias Gracias Este Si mira Estamos dando a conocer Nuestro proyecto Amaitlan Garden City Y Mazapán Este Es la primera vez Que estamos En acción público Es la primera vez Que estamos expuestos Y ahora sí Ante la gente Ante el público En general Este Te puedo mencionar Bueno Somos la primera Ciudad turística Sustentable En el mundo No debo en el mundo Tenemos Bueno Varios conceptos Tenemos un Director de proyecto Que es Jaime Lerner El arquitecto brasileño Este Y bueno Dentro de los principios Que tenemos Como proyecto Son Un proyecto Totalmente O la construcción De una ciudad Totalmente Sustentable 100% Sustentable Vamos a tener Por ejemplo Recolección De basura 100% Para reciclar Con esta Con esta Basura Que nosotros Resistemos Vamos a producir La energía eléctrica Que se necesita Tanto en el alambrado Único Como En la vivienda Vamos a tener Tres tipos De energía eléctrica En esta ciudad Nueva Que es Energía La que vamos a producir Porque no hay gas De la basura Vamos a tener Energía solar Y en menor cantidad La energía convencional Este Es una ciudad Con transporte Con motor a gasolina Y es una ciudad Dedicada Para el descanso Y para las personas En la actualidad Bueno Muchas ciudades Están hechas Más que nada Para que los carros Se pulen Con avenidas Muy grandes Donde es muy difícil Que un peatón camine Entonces Esta ciudad Tiene como prioridad El descanso Y el ser humano Sabemos que este proyecto Es Mazatlán y Durango Son unas ciudades hermanas Este Que ¿Por qué Mazatlán? ¿Qué lo distingue De los demás Aparte de ser una ciudad Sustentable Que sabemos Que no va a haber carros De gasolina No va a haber contaminación Pero ¿Qué más? ¿Qué más hay en Mazatlán? Mira, en Mazatlán Es un proyecto único En el mundo Es decir No tenemos Ni comparación Ni con Cancún Ni con Miami Ni con la Riviera De Monaco Es decir Es un proyecto único En su especie Único en el mundo Nosotros Bueno Integramos Muchos factores Como te digo De ecología Uno de ellos Vamos a dejar El 70% De la superficie De la isla Como área verde Es algo que no vas a encontrar En ninguna parte del mundo En ninguna En el municipio de Mazatlán Nos existe un 13% Yo creo que si Dejamos un 50% Los activistas De Greenpeace Nos ponen un monumento Es el 70% Es un individuo Que tenemos Aparte de la sociedad Que hicimos Con la misma gente Dueños de la tierra Es decir Nosotros Como Inglaterra Corea Nosotros Existimos una sociedad Directa Con los dueños De la tierra Y yo soy Parte Integral De nuestro proyecto Es decir Somos tres socios Yo creo que esto Lo hace Único en el mundo Sabemos que los ejidatarios Que les pertenecen A las tierras de Mazatlán Habían rechazado Muchas ofertas Por parte De los inversionistas Por Pues porque No les convenía Porque Como tú dices No iban a dejar Casi área verde Más que el 13% Que se les exigía Y no creían Eso los ejidatarios Pues por eso Que con este 70% Escogen A este proyecto De Mazatlán ¿No? Si mira Lo más importante Y lo que al final De cuentas Logró convencer A los ejidatarios Estas tierras Son tierras Que habían querido Comprar ya Presidentes de la República Son tierras Que habían querido Comprar gente De mucho dinero No nada más De Sinaloa Sino de todo México E incluso había Intereses canadienses Brasileños Y chinos Cuando nosotros Llegamos con los ejidatarios A hacer la negociación Nosotros No los No los sacamos De su tierra De su lugar De origen Es decir Los invitamos A ser socios ¿Qué es lo que hace Una inversión extranjera O una inversión particular? Llega Te compro Y te me sales de aquí ¿Verdad? En el caso de los ejidatarios Entonces Ellos van a seguir Viviendo ahí Nosotros les vamos a construir De su pueblo Lo vamos a convertir En un pueblo mágico Y ellos son parte Parte esencial De nuestro proyecto Porque son socios Reales De nuestro proyecto Es decir Dorian se asocia Con los 84 Con 84 familias Que son los ejidatarios Te agradecemos la entrevista Seguimos en Ferea 2.0 Bueno amigos Seguimos en Ferea 2.0 Ya venimos de lo cultural Karen ¿A qué nos vamos? ¿A qué no somos? Ahora venimos pues a lo musical Ya tenemos aquí Nuestros boletos Para Río Roma Pero primero que les pareció Si vamos A la rueda de prensa Y de ahí nos dejamos Con este gran concierto De estos dos chavos Es muy agradable Guapo La verdad no son nada mal No podemos decir que guapo Son agradables Porque tienen como que carisma Pero guapo No están Guapo uno Guapo gallo Venlo Es más Tómate gallo Tómate solo Por favor Agradable es a la vista De que mundo así Y además Este canta muy bonito La verdad Ni para qué Nos dejamos con esta rueda de prensa Y este concierto Aquí en la velaria De Río Roma Se viven muchos momentos bien Pues bien agradables Dentro de la carrera Cuando escuchas una canción Por primera vez Producida En el estudio En radio Y todo Pero Yo creo que nada Nos emociona más Que cuando nos enteramos De que el vals De la boda Por eso te amo Me cambiaste la vida Me encontré Ajá En Twitter Nos mandan muchos videos De eso También le han usado mucho Para 15 años Como que Siempre era una ilusión El que ocuparan Canciones nuestras El que las metieran De alguna manera En un momento importante En su vida Y es lo que más Lo que más nos emociona Porque si está pasando eso Quiere decir Pues que la gente Está conectando Identificándose Con las canciones Yo creo que Seguimos siendo Exactamente Los mismos Y lo más importante Es que Seguimos haciendo Lo que nos gusta hacer Por la misma razón Nosotros nunca No compusimos Para un disco No hacemos así Como que Oye pues hay que juntarnos Porque tenemos Una canción Simplemente Las canciones nacieron Cuando Alguna chava Nos la inspiró Hace mucho tiempo O hace poco Y Lo único que hacíamos Era los viernes Hacíamos reuniones Allá en su casa En Tugelcingo Y Se las enseñábamos A la gente A nuestros amigos Y Seguimos haciendo Exactamente lo mismo Nada más que tenemos Muchos amigos Eso es lo que sentimos Entonces Yo creo que En el momento que Que dejes de hacer Lo que más te gusta Por la razón Que comenzó todo En ese momento Se va a acabar La magia Así que nosotros Tratamos de De ser siempre Bien agradecidos Tenemos buena memoria Con la gente Que nos ha ayudado Desde el principio Y Estamos seguros Que así siempre será Pues esa parte Igual es bien importante Para Pues en la vida Y carrera de Río Roma Como saben Empezamos usando canciones Que yo creo que Más que artistas Son amigos Amigos Que nos han dado La oportunidad De conocerlos En esa faceta ¿No? Así que Bueno ahora Ahora son amigos Ahora son amigos Antes pues No tanto Pero después ya Y yo creo que es algo Que Río Roma Siempre va A llevar de la mano ¿No? Si nuestra carrera Por un lado Pero por otro lado Es bien importante También para nosotros Pues seguir compartiendo Música Nuevas canciones Eso sí Dependiendo Si nosotros creemos Que la naturaleza De la canción Es para Determinado artista O para Río Roma También es importante Saber Que canciones son para nosotros Para discos Posteriores Y así Y la verdad Estamos muy contentos De ser parte De esta gran feria De Durango 2012 Gracias por confiar En nosotros En nuestras canciones Y vamos a dar todo Allá arriba En el escenario Sabemos que va a ser Un gran show La gente Todos los elementos Están puestos Para pasar una noche Inolvidable Así es De verdad Muy entusiasmados Y vamos a dejar Todo en el escenario Para que esta noche Senga brillable Para ustedes Y para nosotros Muchas gracias Por la invitación Arriba Donato Gracias Música 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 Música